Siempre he estado pensando cómo agradecerte por hacerme el regalo más grande, más fuerte haberme regalado todo lo que tienes y si es así, es así has perdido tu tiempo por mis ilusiones y cambiaste llorar por luchar en mi nombre por buscarme un lugar donde fuera valiente para ser feliz conmigo mismo por ti lucharé por todo el cariño que has puesto conmigo por todo tu tiempo por haber querido tenerme contigo y por tu calor y por tanta magia me quedo contigo y por tu calor y por tu carisma te llevo conmigo siempre me has demostrado que eres como un milagro algo tan especial que siempre me ha arropado le has ganado mil pulsos al que te haya retado y si es así es así por ti lucharé por todo el cariño que has puesto conmigo por todo tu tiempo por haber querido tenerme contigo y por tu calor y por tanta magia me quedo contigo y por tu calor y por tu carisma te llevo conmigo 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 Gracias.